un poco más agradable porque el pasado fin de semana se casó el gran tenista rafael nada como que creo que está apareciendo nuevamente en el número uno a partir de esta semana por cuenta de que él había ganado un torneo y yo había perdido esto hace dos semanas no sé si yo creo y lo recuperó porque ganó un torneo después está muy cerquita los porque se lo quitaron a yoko no no va perdiendo porque ellos van acumulando puntos y si tú ganas te pasas al otro no es que se van pasando y cuando está muy cerquita es que lo separan sólo poquitos puntos por decir algo lo separa 200 puntos y el uno gana un torneo de 400 pues ya se pasó al otro pero el otro gana uno después uno de 600 por puntos atp depende el torneo también exactamente hay unos que valen más que otros y bueno los tres fuertes todos sabemos que han sido durante los últimos 15 años pero rafael nada rosca como uno de los primeros activos al ciento de uno de los nuevos dos nuevos y los últimos diez años bueno el cuento es que rafael nada se casó con su novia toda la vida mérit pere lo pere lo pere lo pero la novia toda su vida catorce años casi 15 años llevaban juntos o sea deportiva y por fin se dieron en sí obviamente fue en un sitio muy cerrado porque fue en una fortaleza de haber quit en mallorca ubicada en mallorca que es un lugar que es como una un lugar como amurallado como si fuera una suerte con sólo dos entradas que estaban totalmente bloqueadas todos los invitados entraron fue en buses llegó el fisgón de la red no 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 entraron fue en buses que ellos mismos pusieron para que llegaran los invitados y apenas llegaban al lugar chau celular exactamente había unos lockers y le pedían a los invitados que pasaran y cada uno guardará en un locker y se quedaba con la llave su celular y les decían por favor queremos que ustedes disfruten de nuestra fiesta parece genial para eso esto además por nuestra intimidad y confidencialidad a todos los empleados que hicieron parte del buffet y demás les hicieron firmar unos contratos también de confidencialidad donde algo sale y terminan embollados a los únicos que les permitieron que tuvieran sus teléfonos a la mano fueron al al rey emérito a juan carlos y a la reina sofía ya los señores mayores al de por qué no te callas exacto fueron los únicos que quedaron con su celular obviamente yo no se pusieron a tomar porque no es el estilo de su estilo ya no le importa hasta ahora están empezando a salir una que otra fotito y son ellos mismos los que las están publicando pero si le pidieron esa confidencialidad a sus invitados por eso se vio muy poco a pesar de que era pues una de las bodas más importantes en el mundo entero pues por el mundo de la calidad de ella también se no sí claro porque es que este señor es famoso en cualquier fiesta a mí por ejemplo no me invitan a las fiestas porque bueno la gente estuvo la gente preguntó que por qué no fue roger federer y roger federer en una entrevista que estaba dando porque estaba en el lanzamiento de un torneo creo que el de basilea que no lo invitaron pero entonces dijo lo entiendo este el mismo roger federer lo dijo lo entiendo este tipo de acontecimientos son para vivirlos con las personas reales digamos que ellos son amigos y todo pero son amigos por el deporte de trabajo amigos de digamos como para salir una boda o sea exactamente pues no no es respetable pero muy seguramente vendieron la exclusividad de ahora están pidiendo le pidieron a los invitados que guardarán un poco más de precaución con los teléfonos y los dejaron en una llavecita como lo que sucedió este fin de semana en cartagena colombia cuando el viernes se casó carmen villalobos con sebastián caliceos también después de 10 años 11 llevaban juntos bastante que lograron darse en sí y ellos era una exclusiva para para programas de telemundo a bueno pero si vendieron ahí se ya vendieron la fiesta y todo el rollo pues todo era regalado no eso sí estaban dando las gracias a todos los pasos patrocinados sino ver de pronto a sus compañeros de trabajo a gente un poco más local no hubo mucha gente local estaban más que todas artistas no sé mexicanos estaban los de la serie sintetación paraíso porque obviamente ellos todos sí sin embargo hubo gente que no pudo ir como chile que no pudo invitaron pero no pero todos contaron porque no habían podido asistir es que se casó un día en donde estaban muchos de ellos trabajando incluso en la entrega de premios y muchos estaban en el centro de premios entonces algunos no pero pues como se puede ver en algunas fotos si fueron algunos compañeros de la serie pues digamos que la ha hecho más famosa los últimos años que es sin senos y hay paraíso y hayan estado pero un matrimonio muy bonito algunas imágenes si la quiere ver si la gente quiere ver más puede buscar el capítulo de la red del pasado sábado porque nosotros si logramos mandar por ahí un film a esa si logramos y captó algunas imágenes no fue difícil de la puerta no 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 si hay imágenes bueno no 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 si hay imágenes al mejor estilo de la red se hizo un hotel a las afueras de cartagena y como es una zona muy privada entonces no es como lo hacen normalmente muchas parejas que se casan de famosos a las afueras de cartagena aquí fue en una zona muy exclusiva y privada y era muy difícil el acceso a mí no me volvieron a invitar a la fiesta porque dicen que yo llego allá y me las tiro a todas y